Reporte de actividades. Avance de obra. Semana 51 de 157. A lo largo de los primeros cuatro tramos del Tren Maya, hemos ejecutado más de 300 kilómetros de terracería. En el tramo 1 en Tenosique, progresamos con la construcción de prefabricados, como el armado y soldado de la estructura de acero de las traves y prelocetas, la cual se ejecuta previa al colado de las mismas. En el tramo 2, en la localidad de Ruiz Cortines, Campeche, avanzamos con la fabricación y extendido de subrasante previo al inicio de los trabajos de las capas finales de la plataforma ferroviaria. En el tramo 3, continuamos con los trabajos de terracerías, con actividades como la conformación de terraplén en Cacalchen, Yucatán. También en Eguan, continuamos la construcción de pasos vehiculares, con actividades de armado de acero y el armado de caballete en Chochó. En el tramo 4, avanzamos con la formación de subyacente y subrasante para la carretera Cantunil-Cancún. También en la misma carretera, progresamos con el tendido de la segunda carpeta asfáltica, así como en la construcción de más de 10 pasos vehiculares, que sin interrumpir el paso de los existentes, permitirá mantener la conexión entre las poblaciones. Al día de hoy, los empleos generados en el sureste por el proyecto del Tren Maya ascienden a más de 90 mil. El Tren Maya avanza.